Muy buen día, nos estamos encontrando como todos los domingos, queridos jóvenes, queridos papás, aquí en la mesa, pero esta es la mesa donde compartimos también proyectos y sobre todo compartimos todo lo que el Señor nos quiere ir enseñando, nos quiere ir dejando en el corazón de la familia que es lo central y lo fundamental. Queridos papás, cuidemos siempre de nuestras familias, acompañemos a nuestros hijos y ustedes, queridos jóvenes, como dice San Pablo también, vamos a procurar siempre, siempre amar, respetar a nuestros padres. Es lo más lindo, porque después también nosotros vemos los frutos tan lindos de ese camino de amor y de seguir los proyectos que el Señor nos va regalando. Iniciamos entonces así en este domingo nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Muy bien, y hoy nosotros tenemos un tema muy importante que compartir con ustedes, queremos transmitir aquello que nosotros estamos viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida y que es tan importante también en nuestra sociedad. Hemos iniciado ya el domingo pasado también a hablar algo, nosotros decimos son preguntas que disparan, disparadoras, para que después ustedes puedan continuar ahí, queridos papás, queridos jóvenes, opinen, digan, nosotros no somos los únicos, ¿verdad? Ni no somos los dueños de la verdad, pero sí, es tan importante el reflexionar y el mirar criterios y valores que nos hagan crecer y que nos hagan sobre todo caminar en los valores y en los principios de nuestra educación cristiana. Por lo tanto, en nuestro IBC del día de hoy queremos hablar con ustedes y continuar, diría yo hoy, sobre los medios de comunicación social. Y tenemos, como siempre, a los jóvenes aquí como invitados especiales, ustedes ya más o menos le están conociendo porque ellos siempre nos están ayudando para compartir y sobre todo para decir un poco sus opiniones y aquello que ellos también van conociendo sobre la experiencia del día a día. Muy buenas tardes, querida niña, si podés presentarte y después ya comenzamos con estas preguntas disparadoras. Buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos. Yo soy Verónica Rivarola y vengo de la parroquia de Virgen María Reina. Muy bien, gracias Verónica por estar entonces aquí con nosotros nuevamente. Y vamos a comenzar ya directamente. Y ustedes también, queridos padres, queridos jóvenes, tengan allí algo incluso para escribir o anotar o no sé, hagan algo para que esto nos ayude siempre a llevar en la vida, para recordar. Querida Verónica, queremos compartir contigo y queremos hacer un poco una pregunta sobre la experiencia general de los jóvenes, de los adolescentes, de todo lo que se ofrece en la sociedad. ¿Para qué verdaderamente sirven estos medios de comunicación social? Pero más aún lo que nos interesa es cómo los jóvenes están utilizando los medios de comunicación social. Bueno, padre, pues el gran desafío que tenemos los jóvenes hoy en día es el uso sensato de los medios de comunicación. A los medios clásicos como la radio, el periódico, se le suman las redes sociales. Que el mal uso primero hace que te conviertas en un pasivo usuario triste. Bueno, eso por ejemplo es muy interesante, ¿verdad? Tenemos los medios de comunicación social, así en una forma muy general, ciertamente, y aquellos que son más tradicionales. Eso tal vez eran, entre comillas voy a decir, no sé si me estoy arriesgando demasiado, pero ustedes van a seguir en el debate. Menos permisivos, digamos. Y de esta manera, entonces, por ejemplo, la radio, la televisión. Ciertamente nosotros también criticábamos ciertas cosas cuando veíamos o nos quedábamos mucho ante el televisor, ¿verdad? Pero ahora tenemos, como decía Verónica, muchos otros medios que nos comunican, que llegan hasta nosotros. Incluso con esto que le llamamos las redes, ¿verdad? Las redes sociales. Aquí incluso ya no somos simplemente también pasivos, ¿verdad? Sí que nosotros también interactuamos, porque nosotros podemos comunicarnos con las personas que están enviando, ¿verdad? El transmisor y el emisor, en fin. Todos estos detalles muy interesantes de la comunicación. Pero no volverse también simplemente consumidores, pasivos. Por eso que queremos hablar sobre estas cosas, para que tengamos nuestros criterios y tengamos, sobre todo, valores, cómo afrontar con los medios de comunicación social. Bueno, y Miriam, a vos ya te conocen, pero igual también muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa, como todos los domingos. Muy buenas tardes, padre. Hoy estamos nuevamente acompañándote en este programa, con este gran tema sobre las comunicaciones que están muy en auge entre los jóvenes y los preadolescentes. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Bienvenida, como siempre, a nuestro programa. Nos encontramos entonces así cada domingo. Y hoy con este tema que decíamos ya, Verónica, que ha compartido con nosotros. ¿Cómo es que los jóvenes? Y esa es la preguntita también, como catequista quisiera hacerte, Miriam, que los jóvenes con los medios de comunicación, ellos están interactuando. ¿Cómo están utilizando estos medios de comunicación? Y la verdad, padre, que los jóvenes están muy en auge en este tema de los medios de comunicación. Prácticamente hoy día están constantemente encima de sus celulares. Hay que resaltar también, padre, que hay en muchas familias. Hoy día prácticamente se comunican a través de sus celulares. Ya le están diciendo, por ejemplo, le están llamando por el celular, por mensaje a sus hijos que ya está el almuerzo o algo que van a hacer. Entonces, están muy metidos hoy día los jóvenes en este medio tecnológico, en este dispositivo digital, porque hay muchos entretenimientos. Anteriormente teníamos nosotros la televisión, teníamos la radio, pero hoy en día hiciste muchas plataformas que a través del internet tenés muchos accesos a muchos entretenimientos y la verdad, padre, que les avasalla mucho su tiempo y a veces se queda mucho tiempo ahí en frente de su celular que estar estudiando o teniendo que hacer otras cosas. Claro. Bueno, esta era una de las cositas. Yo tengo que confesarme, entre comillas, porque antes era un poco la televisión, como decías, ¿verdad? Yo recuerdo que había conseguido un combinado, le llamaba, ¿verdad? Una radio grande, ¿verdad? Y en el centro tenía una pequeña televisióncita, ¿verdad? Y era muy interesante, ¿verdad? Porque justamente ya en ese tiempo distraía eso, ¿verdad? Pero como me gustaba mucho la parte de la comunicación social, yo miraba mucho, ¿verdad? Y me concentraba y algunas veces me desconcentraba de lo que voy a acabar de decir, Miriam, ¿verdad? Que era, por ejemplo, el estudio, que tenía que concentrarme en mi estudio algunas veces, pero me llamaba la atención y quería y entonces era un poco como esa puja. Pero en fin, eran cosas también de la juventud y por eso justamente te estaba preguntando en este aspecto. Bueno, Verónica, vamos a seguir un poco contigo y ¿qué más podemos decir con respecto a esto? ¿Cómo los jóvenes están utilizando estos medios de comunicación? ¿Cómo ustedes se sienten ante estos medios avasalladores de nuestra propia vida? Bueno, padre, pues como segundo punto se puede mencionar que veo que los padres, los maestros y los líderes juveniles tienen la responsabilidad de darnos un buen ejemplo. Por otro lado, podríamos llegar a pasar de ser destinatarios pasivos que consumimos lo que otros postean a ser un productor y ser responsable de lo que alzamos en las redes sociales y esas cosas pueden ayudar a construir nuestro crecimiento. Muy bien, qué interesante esto, ¿verdad? O sea, pasar de ser pasivo, porque el pasivo quiere decir que simplemente está consumiendo lo que los otros están ofreciendo y cuando nosotros simplemente estamos consumiendo no tenemos esa capacidad crítica, ¿verdad? De mirar un poco qué es lo que nos están ofreciendo, cómo nos están ofreciendo, qué cosa están queriéndonos entre comillas entonces vender, porque al final de cuentas es eso lo que están procurando, ¿verdad? Y ahora, la otra partecita que tal vez es como una respuesta positiva es cuando tenemos nuestros criterios propios y también nosotros somos capaces de cuestionar y somos capaces también de alzar, levantar, ¿verdad? Entonces a través de las redes, decir lo que nosotros conocemos verdaderamente sobre valores y principios de todo lo que es la comunicación, de todo lo que es transmitir esos valores, principalmente humanos, cristianos, religiosos. Bueno, en este sentido, Miriam, quisiera preguntarte, ya que estás también mucho con los jóvenes en el aspecto, ¿verdad?, de la comunicación y de la catequesis. Los jóvenes verdaderamente postean cuestiones así positivas, postean también y alzan cosas que tengan valor educativo, valor que haga crecer así al compañero o a las personas con quienes comparten. Hay veces que sí, padre, hay veces que no. Están las dos aristas, como se dice. Hay también jóvenes que solamente están alzando cosas que hacen que le denigre a la persona. Por ejemplo, si todo depende de qué es lo que nosotros alzamos también en las redes sociales. A veces una chica puede alzar, por ejemplo, una foto que es un poco exhibicionista y eso ya se van posteando, padre, de diferentes formas. Y aparte, eso ya se va utilizando para denigrarle a la mujer, se le puede tener como en el concepto de un producto y también ya se puede generar también, padre, el tema del acoso sexual, el ciberacoso, por ejemplo. Entonces, hay personas que realmente alzan cosas que construyen a la persona y hay otros jóvenes también que tanto no saben qué hacer, que tienen una vida vacía. Entonces, lo que hacen es perjudicar a otros jóvenes o a otras personas también, padre. Claro, qué interesante eso, ¿verdad? Algunas veces ya que Verónica dijo, los educadores y los papás son los primeros responsables. Yo incluso tengo muchos, así, WhatsApp, por ejemplo, hablando de WhatsApp, ¿verdad? Este, exalumnos, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas veces veo cada cosa que ellos levantan ahí, cada cosa, que verdaderamente no es nada constructivo, ¿verdad? Y entonces, como decía Verónica, son los papás, dicen los primeros, los educadores, que deben enseñarnos a postear cosas positivas. Y lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y acostando de nuevo. Algunas veces levantamos cosas que no son verdaderamente tan, tan, tan positivas, ¿verdad? Que nos puedan hacer crecer o ayudar. Bueno, esto entonces vamos a seguir así reflexionando. Nunca vamos a poder terminar toda esta reflexión. Por eso son preguntas disparadoras que nosotros hoy estamos compartiendo con ustedes a través de nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y estamos volviendo nuevamente con nuestra reflexión dominical, con nuestra formación, queridos padres, queridos jóvenes, que nos ayuden verdaderamente a saber utilizar o a reflexionar, por lo menos, con estos medios tan importantes de la comunicación. Por eso estamos compartiendo con ustedes nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y bueno, ahora, como siempre, tenemos nuestros invitados en este otro bloque. Tenemos otra amiguita que también ustedes ya le conocen porque están compartiendo con nosotros cada domingo. Y esto es importante porque nosotros entonces así podemos ir conociendo lo que los jóvenes, los adolescentes van pensando y van recibiendo también como información. Información en el sentido de formación también. Y justamente por eso queremos primero presentarle, querida niña, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa de todos los domingos. Hola padre, yo soy Angélica, estamos de vuelta aquí para conversar y aprender cosas nuevas. Muy bien, gracias Angélica por responder siempre a nuestro llamado y este deseo también de compartir con nosotros cosas lindas y sobre todo con los jóvenes y con los papás también en un hermoso domingo como el que tenemos. Bueno, vamos a las preguntitas que son, como siempre decimos nosotros, preguntas disparadoras. Ustedes tienen que seguir, queridos papás, queridos jóvenes, porque nosotros no damos todas las respuestas, simplemente preguntas disparadoras donde ustedes también pueden ir cuestionándose y pueden ir dándose respuestas. Angélica, la pregunta en este segundo bloque es, ¿cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con respecto a estos medios que tenemos en nuestras manos, los medios de comunicación social? Lo que hagamos o no con los medios de comunicación y las redes sociales debe servir al objetivo que es informar y comunicar y superar la confusión de entendernos unos a otros. Bueno, este es un objetivo entonces muy importante y esta es una responsabilidad también de los medios de comunicación como tal. Ahora nosotros, sobre todo, querida Miriam, ¿cómo nosotros tendríamos que entender esta responsabilidad que tenemos nosotros en la utilización de los medios de comunicación? Ciertamente que los medios tienen que informarnos y tienen que formarnos. Eso sabemos muy bien, o sea, para eso tenemos y este es el objetivo principal. Pero, ¿cuál sería esa responsabilidad que nosotros tenemos en la utilización de estos medios de comunicación? ¿Y cómo se ve eso en los jóvenes también? Claro, padre. Primeramente nosotros como adultos, como padres o catequistas, maestros, tenemos que darle un buen uso a estos medios tecnológicos. También los jóvenes miran lo que ellos traen de su casa, lo que ellos ven constantemente. Entonces, si un papá, una mamá está todo el día encima del celular, ¿qué es lo que va a hacer el niño? ¿Qué es lo que está consumiendo? También está consumiendo de que él, el resultado va a ser de que él también esté todo el día encima de su celular viendo cosas. También tenemos que ver qué cosas están mirando los padres. Si son cosas que realmente construyen, si realmente son cosas que realmente hace que le va a hacer una persona más productiva, porque estos medios, estos dispositivos tecnológicos, hoy día se pueden utilizar hasta para trabajar, para promocionar a lo que vos estás haciendo. Entonces, si vos le das un buen uso a estos dispositivos, entonces también el joven va a crecer con eso. Va a ir moldeándose, utilizando también estos dispositivos de la mejor manera. Va a consumir también a lo que es productivo y que le va a hacer desarrollar como persona. Pero si en su casa está viendo que sus padres están viendo novelas, ya sea cosas indebidas, entonces, ¿qué es lo que va el joven va a querer consumir? O el niño, porque desde el niño hoy los chicos padres manejan bastante bien los medios tecnológicos. Y también cuando vemos las televisiones, escuchamos una noticia. ¿Qué tipo de noticias nosotros? Todo depende, padre, de la psicología que nosotros tengamos, del desarrollo también que tengamos nosotros en nuestra casa. Y de la vivencia, para que los jóvenes puedan tener un buen uso de estos dispositivos digitales. Qué bien. Bueno, entonces aquí así estamos viendo, queridos padres, queridos jóvenes, todo lo que significa nuestra propia responsabilidad entonces, ¿verdad? De por sí ya decíamos que los medios tienen su responsabilidad de informar y de formar. Anteriormente habíamos discutido un poco, habíamos conversado sobre este tema, pero mirando desde los medios hacia nosotros, desde los medios de comunicación hacia el pueblo, hacia la gente, es decir, del que transmite hacia el receptor. Pero ahora estamos mirando la responsabilidad sobre todo del receptor, es decir, nosotros. ¿Cómo nosotros nos ponemos ante estos aparatos que nos llegan y que nos transmiten información o al mismo tiempo también podemos decir nos traen desinformación? Tenemos que entender esto muy bien. Desde qué punto de vista estamos mirando. Bueno, vamos a seguir un poco angélica. ¿Qué más podemos nosotros acotar? ¿Qué más podemos decir sobre esta responsabilidad que tenemos sobre los medios de comunicación social? La clave principal en el uso de los medios de comunicación es la responsabilidad que demostramos ante Dios. Aquí está la clave principal entonces ante los medios de comunicación social, es decir, nuestra propia responsabilidad. Esta es la clave entonces para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos entender lo que nos están transmitiendo también. Bueno, esta preguntita querida Miriam, quisiera escucharte un poco de toda la experiencia catequética con los jóvenes que tenés. Sobre todo, ¿los jóvenes llegan a entender cuál es verdaderamente esta clave, es decir, esta responsabilidad que ellos tienen sobre los medios de comunicación? Algunos pueden ser padres, pero la mayoría lo utilizan de una forma irresponsable. Porque ¿qué es lo que más buscan? El placer, la satisfacción y no piensan en la otra persona. La responsabilidad implica de que yo le respete a la otra persona. De todo lo que yo alce en estas redes sociales tiene que ser de valores, de ética, de que me construya a mí y que también le pueda construir al otro joven o a otra persona que pueda mirar lo que estoy alzando, posteando. Entonces, la mayoría de las veces, padre, los jóvenes actúan de manera irresponsable porque piensan de manera egoísta y piensan solamente en satisfacer su placer, sus necesidades que ellos tienen. Muy bien. Entonces, así estamos compartiendo hoy en nuestro IBC, como siempre, nuestra formación sobre los medios de comunicación social. Pero ahora estamos hablando un poquitito más profundamente porque estamos preguntando y estamos procurando entrar en lo esencial y lo fundamental. ¿Dónde está la clave en la utilización de los medios de comunicación? Aquí acabamos de escuchar que esa clave está en nuestra propia responsabilidad. Tanto de nosotros, los educadores, de los papás, pero también de los jóvenes que en la medida en que vamos aprendiendo, vamos conociendo, también asumimos nuestra responsabilidad en las cosas que alzamos, en las cosas que posteamos, en las cosas que vamos diciendo. También eso yo diría de las personas que muchas veces, yo siempre lo que más estoy entrando por Instagram, como también WhatsApp, etc. Facebook también. Algunas veces realmente posteamos cosas no muy edificantes, digamos. Parece que queremos mostrarnos, parece que queremos mostrar solamente cosas muy superficiales y no vamos a lo esencial y lo fundamental que nos ayuden a crecer. Bueno, queridos padres, queridos jóvenes, nosotros seguimos en este domingo y volvemos con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos padres, queridos jóvenes, nos encontramos de nuevo en este bloque para seguir compartiendo nuestro IBC de este día. Iniciación a la vida cristiana. Con este tema también tan hermoso, tan lindo que es la comunicación social, la comunicación social en general. Teníamos los medios tradicionales anteriormente, la televisión, la radio, que tampoco han perdido aún el auge, ¿verdad? O sea, son medios muy importantes dentro de nuestras familias, en un lugar más, en otras familias menos. Hoy en día los jóvenes y creo que todos también nos fuimos adaptando a todo lo que significa un celular también. Y en fin, son los medios nuevos y un poquitito más sofisticados, pero que también nos ponen en tiempo real en la comunicación con las personas. Y ahora en este tercer bloque tenemos otra invitada que también ya ha participado en otra ocasión. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro IBC. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me llamo Cecilia González y soy de la parroquia Virgen María Reina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Cecilia, que estás aquí compartiendo con nosotros. Si tenemos siempre algunas preguntas disparadoras, no nos olvidemos, esta es un poco simplemente pregunta que nos tiene que ayudar a la familia, papá, mamá, a todos los miembros y sobre todo a los jóvenes a seguir reflexionando. La preguntita ahora sería justamente ¿cómo sería una comunicación ideal? Es decir, ¿cómo tendríamos que utilizar a través de Internet las redes en una forma ideal los jóvenes? ¿Cómo tendrían que hacerlo? Uno de los mayores beneficios que nos da el Internet es que no da formas rápidas de comunicación y la comunicación ideal para un buen cristiano sería el buen uso de las redes sociales, al igual que estos medios, que transmitan la palabra de Dios, que transmitan temas o actividades cristianas sin ofender a ninguna persona o grupos de personas, ya que esto fomenta divisiones que no aplican lo que el Papa Francisco nos enseña. Muy bien, interesante esto, ¿verdad? O sea, el no ofender a nadie, ¿verdad? O estabas hablando también de los criterios cristianos, es decir, qué cosa de positivo nosotros transmitimos a través de Internet, por ejemplo. Esto es lo más rápido actualmente, esto es lo más, entre comillas, digamos, de esta manera lo más sofisticado. Y bueno, son muy interesantes estos medios de comunicación porque nos tienen ahí al presente, al tapete enseguida, pero con estos interesantes criterios también. En este documento tan interesante del Papa que nos escribe sobre los medios de comunicación, cómo anunciar el Evangelio, cómo hacer llegar los valores del Evangelio, a través de Internet, a través de Internet. Esto es rapidísimo, ¿verdad? Entonces podemos tener una lindísima comunicación, pero decía, sin ofender a nadie. Querida Miriam, en este sentido, los medios de comunicación y sobre todo entre los jóvenes, ¿te parece que son así, este, inofensivos en sus comunicaciones? O algunas veces también nosotros vemos comunicaciones que ofenden bastante a los demás. Realmente, padre, en este tiempo que estamos, ¿verdad? Muchas de las publicaciones que se alzan en las redes sociales son para ofender a otras personas, para denigrar. Es como si fuera que el egocentrismo en nosotros está muy en auge y solamente existo yo. Nos damos cuenta que donde termina aquí mi derecho empieza el derecho de la otra persona. Y como que se ofenden a las otras personas, padre, como que esta cámara está frente a nosotros y nadie nos conoce, tal vez, o no sabe dónde estoy haciendo esto, de qué lugar estoy, porque esas cosas no alzamos. Pero sí las cosas ofensivas. Y muchas veces, pero muy pocas veces, encontramos, por ejemplo, temas que realmente construyen a la persona y al joven. Hoy día vemos cosas muy malas en los medios, como estabas diciendo, ¿no? Que nosotros acercan las noticias al instante. Pero todo esto depende de los mayores también, padre. De los padres, de la educación que tengan los jóvenes para poder llegar a postear cosas que realmente construyan, que realmente puedan tener ese encuentro con el Señor y puedan transmitirlo. Utilizar un poco estas redes sociales también, estos dispositivos digitales transmitiendo la palabra de Dios sin ofender a nadie o sin ofender a otros grupos o sectas también, Padre. Porque eso no es lo que nos enseña el Papa, como estábamos diciendo. Qué bien. Bueno, esto es lo que justamente quería saber un poco porque notamos un poco de todo, ¿verdad? Entonces hay personas que directamente postean cosas que ofenden, ¿verdad? O veo también cómo la gente en los WhatsApp principalmente, si alguien alza algo, ¿verdad? Entonces otra persona que está un poco nerviosa parece, le responde, eso no hay que poner, eso no hay que decir, no sea, no sé, le llaman un poco de todo. Me parece que se utiliza bastante un poco en este sentido también. Pero sin embargo, si nosotros queremos hacer el bien, tenemos tanta riqueza y tan hermosa posibilidad, ¿verdad? A través de las redes sociales, últimamente por lo menos. Ciertamente que los medios tradicionales, en estos medios es mucho más difícil, ¿verdad? Porque uno lo está haciendo de otra manera, por ejemplo, en la radio. Entonces uno está frente al micrófono y bueno, la otra persona directamente es alguien pasivo que está recibiendo del receptor. Como así también en la televisión, programas ya producidos, hechos, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros nos encontramos ante un celular o ante una de estas aplicaciones, tenemos toda la posibilidad de intercambiarnos ideas. Y es allí donde nosotros muchas veces podemos también ofender o tratar mal a las personas. Bueno, vamos a seguir un poco, Cecilia. ¿Cuál es otro de los elementos en este sentido de la posibilidad que nos está dando y ofreciendo el Internet? Un punto interesante que puedo decir del Internet es que nos da muchísima información, de lo cual tenemos que hacernos responsables de lo que investigamos o averiguamos. Muy bien. Esto es cierto, ¿verdad? O sea, Internet nos da toda esta posibilidad. Podemos entrar en tantos hitos, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces esto nos ayuda también a informarnos de cierta manera. También tenemos que estar formados porque no todo, no todo lo que nosotros podemos recibir también a través de estos sitios, podemos decir que son 100% veraces. Hay muchos, ¿verdad?, que solamente postean, alzan, ponen en sitios de este estilo. Desinformación también, desinformación. Entonces, por eso que la formación en la comunicación es muy importante. Tener criterios y tener valores para saber leer cómo nosotros tenemos que entender todo lo que se nos está ofreciendo. Querida Miriam, en este sentido, los jóvenes tienen o no tienen formados este criterio para hacer una buena selección y una buena lectura de todo lo que nos ofrece Internet. A veces, padre, para los temas de proyecto del colegio, saben buscar dónde pueden encontrar esa información veraz para su trabajo. Pero también en lo social, muchas veces, o alguna información sobre la iglesia, muchas veces también, vemos que se postean cosas que no son verdades y ellos reciben mucho lo primero que ellos agarran, padre. Muchas veces ellos se quedan con esa verdad y no buscan fuentes veraces en donde realmente pueden sacarse las dudas. Existen muchos libros también, donde si encuentran una información en Internet, pueden comparar o pueden preguntar. Pero muchas veces los jóvenes con ese orgullo que muchas veces traen, depende de la educación que tienen, ellos se quedan con esa verdad, con la primera que ellos leen y escuchan. No, así es porque fulano o mengano lo dice, ¿verdad? Y no, entonces no usa su propio criterio, sino que se basa en lo que la otra persona dice y le parece que es veraz. Muy bien, entonces así vamos haciendo este enriquecimiento con nuestros aportes, con nuestras reflexiones, con nuestras experiencias también, ¿verdad? Es importante escuchar, mirar, sentir a los jóvenes, ustedes allí queridos papás, queridos jóvenes, y bueno, seguirán reflexionando, seguirán hablando también y sobre todo mirarse un poco, hacerse un poco una auto-evaluación, a ver cómo nosotros estamos utilizando los medios de comunicación social, cómo nosotros estamos utilizando Internet, cómo nosotros entonces nos paramos, digamos, ante toda esta gama infinita, inmensa de la información. Y así entonces estamos compartiendo con ustedes, queridos papás, queridos jóvenes, en este domingo nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y como todos los domingos decíamos, tenemos estas preguntas disparadoras que nos ayudan ahora, estamos insistiendo mucho, estamos volviendo sobre los medios de comunicación, porque queremos escuchar a los jóvenes, queremos escuchar también a los catequistas, pero sobre todo también que ustedes ahí en su casa, ustedes puedan seguir la conversación. Estas son preguntas disparadoras, no se olviden, preguntas que simplemente nos hacen pensar en los medios de comunicación social, en la utilización de la comunicación social, en el valor de estos medios de la comunicación social. Y por eso ahora tenemos en este cuarto bloque también otra invitada que está con nosotros. Muy bien, buenas tardes y bienvenida, querida amiguita, ¿cómo te llamás? Buenas tardes, padre, soy Rocío Rivarola y estoy aquí para compartir con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias Rocío por estar aquí con nosotros, compartir toda esa experiencia también de tu adolescencia, de tus amiguitos, en fin, todo lo que ustedes conocen, porque ustedes conocen más y vuelan, ¿verdad?, con los medios de comunicación social, sobre todo con las redes y esto es muy importante, pero para eso también tenemos que estar bien educados, porque ya decíamos cuáles son las cosas positivas o también cosas no tan positivas por las que pueden llevarnos, ¿verdad?, este camino de la comunicación social. Entonces, esta preguntita que nosotros ahora hacemos es con respecto, ¿verdad?, siempre a estas redes sociales que están aquí en nuestras manos. Y se refiere principalmente si hay medios que podemos decir que son buenos o medios que podemos decir que son malos. Esta es la pregunta, Rocío, ¿cómo ustedes miran si los medios de comunicación son buenos o son malos? La verdad, padre, los medios en sí mismos no son ni buenos ni malos. Algunos son útiles y otros no. Depende de la finalidad en la cual se utilizan y cómo se emplean. Esta es la palabra clave, me parece, la que estás diciendo aquí, Rocío. Depende de la finalidad, cómo nosotros vamos utilizando estos medios de comunicación. De por sí, los medios de comunicación social podemos decir, entre comillas lo voy a decir porque también no es tanto así, ¿verdad?, pero solemos decir que tendrían que ser neutros. Pero el domingo pasado nosotros hablábamos desde el transmisor hacia el emisor. Pero ahora estamos mirando un poco más desde el que está, el receptor, ¿verdad?, del que emite, el que transmite y el que recibe, el receptor. Pero entonces, estos medios, es decir, el emisor, ¿qué clase de influencia o qué es lo que está comunicando? Pero por eso, entonces, tenemos que decir que no son buenos ni malos, sino que va a depender mucho de cómo nosotros nos paramos frente a las informaciones que vamos recibiendo. Y por eso es muy importante la formación y la educación en los medios de comunicación social. Pero sobre todo en los valores, en los principios, en el conocimiento. Tener criterios, ¿verdad?, tener una buena formación. Bueno, Miriam, ¿y cómo los jóvenes están mirando esto? ¿Cómo ellos ven? Si los jóvenes miran y dicen, no, este medio es feo, es negativo, o este medio es muy positivo, es muy lindo. ¿Cómo ellos están usando estos medios? Y bueno, como decimos que en sí mismos no hay medios de comunicación buenos ni malos, pero ahí influye mucho la responsabilidad que tenemos cada uno como persona y la educación que estabas diciendo, padre. Y yo creo más bien que se van mirando, hablando con ellos. Ellos lo que más ven es el programa que más les gusta. No se van ni siquiera por la información, si es veraz, sino que qué es lo que a ellos les da placer, les produce esa sensación que es eso de estar ahí mirando un programa de entretenimiento. Pero, padre, más bien los medios de comunicación, ya sea el televisor y la radio, muy poco utilizan hoy día. Lo que más utilizan son las plataformas donde ellos pueden ingresar. Por ejemplo, hoy día está mucho en auge el K-pop, por ejemplo, donde están los coreanos, cantantes, que son, por ejemplo, también de los K-dramas. Y las chicas, por ejemplo, están muy en auge en esas plataformas, en esos lugares, en esos sitios web. Entonces, mirando esas cosas. Y los varones, sin embargo, más están en este tema de lo que están consumiendo. Son los juegos. Los juegos que están. Y lo que más se consume, padre, son los juegos que incitan a la violencia. Eso es lo que más hoy día están en auge. Y entonces, decir que los medios, depende, los medios en sí no son malos, padre. Es lo que uno realmente está alzando. Es lo que está mal, lo que sale del corazón. Como decía Jesús, todo lo que recibe el ser humano no es malo, pero lo que sale de su corazón, sí, es lo que está malo. Qué bien. Esta reflexión, entonces, es muy interesante, ¿verdad? Y lo que estabas diciendo sobre la realidad. Estabas hablando de los varones que están consumiendo, ¿verdad? Están consumiendo, porque eso es consumir realmente lo que están ofreciendo, lo que nos están vendiendo. Y hablabas para los varones, la psicología masculina, entonces, hacia los juegos, ¿verdad? Decías. Sí. Y en cuanto a las mujeres, a las niñas, ¿qué decías? Y están muy en auge ahora el tema del K-pop. ¿Y eso qué es? El K-pop. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que las chicas, entonces, están consumiendo más? Están los K-dramas, que son las novelas de los coreanos, los chinos, los japoneses, que están más en auge hoy día, que las novelas antes que estaban en auge, las mexicanas, las venezolanas, colombianas. Y hoy día se venden más esos productos. También está el K-pop. Los cantantes, ya sean de grupo o los que son solistas. Y a ellos se atinan mucho hoy día las chicas. Alza, inclusive, padre, en el WhatsApp está, por ejemplo, o en Instagram o en Twitter, no está la imagen de la niña hoy día de una señora, inclusive, sino que está la imagen de su ídolo, en cuanto a, ya sea que es que está en un K-drama, que es una novela, o que es un cantante. Entienden. Bueno, entonces estas cosas son muy interesantes porque entonces nos ayudan también a ir tomando conciencia, a ir reflexionando y a decir, bueno, ¿en qué estoy, verdad? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Qué es lo que quiero? O ¿por qué cosas me estoy dejando influenciar? Porque entonces los medios de comunicación de por sí, a pesar de que digamos que son imparciales o son neutros, en realidad no lo son, ¿verdad? Porque siempre en la medida en que el contenido nos llega, ese contenido es el que después nos va a influenciar. Pero ciertamente somos nosotros los responsables en utilizarlo o no utilizarlo, ¿verdad? Bueno, sobre esto vamos a seguir un poco, Rocío, ¿qué más nosotros podemos decir sobre estos medios de comunicación en cuanto a su neutralidad, digamos? Por otro lado, padre, algunos ofrecen informaciones valiosas y otros crean entretenimientos adictivos para lucrarse. Degeneran información difundiendo un mundo triste y sin esperanza. Muy bien, esto es importante entonces que tengamos nosotros en cuenta, porque esta es la realidad. Muchos, muchos de estos juegos o muchas de estas informaciones que se nos ofrecen, ¿verdad? A través de estos medios de comunicación, sobre todo de las redes sociales. Nos estamos refiriendo y se dan cuenta que casi nos estamos enmarcando hacia las redes sociales, porque son las que últimamente más están influenciando nuestra vida. Esto fue un boom prácticamente cuando comenzamos con los celulares digitales, principalmente. Antes teníamos también los celulares, pero era prácticamente un momento en el cual uno tenía el teléfono, por decir así, para comunicarse y sin tener el teléfono fijo, digamos. O sea, era una gran comodidad. Pero hoy en día, ciertamente, con estos celulares, nosotros tenemos una infinidad, infinidad de posibilidades. Pero desde ahí también, dentro de todas estas posibilidades, sabemos que estamos entrando en esta, entre comillas, también yo siempre lo digo así, en una posibilidad de una trampa, ¿verdad? Que nos puede llevar a la adicción incluso. Y entonces, en este sentido, Miriam, ¿cómo nosotros podemos ver? Los jóvenes están como adictos a todo lo que es el uso, del celular, o todavía podemos decir que es una cosa manejable. Creo, padre, que ya los que nacen en esta, era tecnológica. En este contexto, sí se dejan ya manipular, o sea, que están constantemente sobre esos dispositivos celulares. Pero aquellos que son un poquito más grandes todavía, ya tienen un poco más de conciencia de que en los celulares a veces te sacan tiempo, de que no podés estar todo el tiempo encima de un celular ahí mirando, entreteniéndote y viendo cosas que no construyen. Pero los jóvenes y padres están aquí, encima de sus celulares y consumiendo, como estábamos diciendo, a veces cosas indebidas, que degeneran información, una degeneración de información, también están consumiendo esos juegos donde se está exaltando mucho la violencia. Por eso hoy día, padre, hay tanta violencia, no hay respeto hacia la otra persona por todo lo que están viendo en estos medios mediáticos que estamos teniendo hoy día. Y esta también se constituye en un abuso mediático porque también se está influenciando de esa manera la pornografía infantil que está muy en auge y detrás de los celulares o detrás de las redes sociales no sabemos quién está, padre. Y también se puede hacer de que se contribuya a la trata de personas. También existe mucho eso, padre. Y saben esas personas cómo atraerle a los jóvenes, especialmente a las niñas, cómo atraerle en ese sitio web. Muy bien. Entonces esto es lo que estamos compartiendo hoy, en este domingo. Vamos viendo todas las posibilidades positivas como también las posibilidades, que podemos llamarlo así, un poco de desinformación o que nos puede llevar por un mal camino también, si no utilizamos bien los medios de comunicación social. Sobre todo nos referimos, como decíamos, y entrando y centralizándonos más en las redes sociales. Queridos padres, queridos jóvenes, vamos concluyendo por el día de hoy. Y agradecemos aquí a los jóvenes que vinieron a compartir con nosotros su experiencia, que vinieron a compartir con nosotros todo lo que ellos en el día a día están viviendo con estos nuevos y modernos medios de comunicación social. Nos despedimos hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más IBC. Iniciación a la vida cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias!